El grupo madrileño Song for Rock ha hecho parada en Huelva para promocionar su cuarto trabajo discográfico. Bajo el título, Jugando con Fuego, llegan avalados por una trayectoria donde han compartido escenario con artistas como Amy Winehouse o Raimundo Amador. La líder del grupo, Alba Céspedes, ha estado en Huelva de promo. Nos trae su nuevo disco, Jugando con Fuego, el cuarto de una banda con un estilo propio. Pues Song for Rock es un cuarteto de estilo pop rock con tintes de soul. Y bueno, es un poco un estilo innovador, que yo creo que ahora mismo en el panorama no hay nada parecido. Entonces os invito a que lo escuchéis todos. Y es que hoy día hay que ser originales en las propuestas musicales. Un estilo y un formato como es el de Song for Rock ahora mismo no hay. Yo, digamos, soy la líder de la banda y no solo canto, sino que también toco la guitarra. No me la cuelgo como si fuera un adorno, sino que toco de verdad. Llevo tocando desde los 10 años. Y creo que este formato con una chica rockera que toca, ese instrumentista al frente, no hay nada parecido ahora mismo. En su trayectoria, Song and Rock han tenido la suerte de compartir escenario con grandes de la música y por su juventud no le ponen freno a su carrera. Han sido cinco años muy prolíficos porque hemos podido tocar con gente como Raimundo Amador, Celtas Cortos, La Fuga, participar en festivales de renombre como Rock in Rio, Sonny's Fair, el Monkey Week aquí de Cádiz, Pop Rider. Han sido, vamos, cinco años bien aprovechados. Su vocalista y líder nos habla de sus temas, muy frescos y basados en sus propias experiencias. Todos son profesionales de la música. Pues son temas como en esa onda pop rockera en español y Jugando con Fuego, que es el single, tiene un aire latino y un final que sorprende. Es una canción que empieza con ritmos un poquito más lentos y luego va ganando en intensidad hasta el final. Entonces os invito a que la escuchéis y que descubráis el videoclip que también está en YouTube disponible, buscando Song of Rock, Jugando con Fuego. Y el conjunto final suena de esta forma. Esta música esperemos que pronto llegue a Huelva en directo en concierto, donde dicen que aparece el verdadero grupo Songs of Rock. Soñar, olvidar, de recordar, controlar, controlar la realidad. El ave penex herida en fuego se consumió. Tras escaparse en la vida, de eternidad resurgió. Más nunca se olvida de la lección que aprendió.